Chevere P mano, uy ya mano, gracias manito A ver, una mano, una mano Mano, tienes barca ahí Dame P, dame P conche de tu madre, da mierda Oh conche de tu madre, te crees pendejo, no? Te vas de avance, no conche de tu madre Ahora P conche de tu madre, suéltate P hijo de perra Ya llevo este conche de su madre hoy No, no mano, no quiero plátano, no te lleno No, 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 no jodas hoy A ver, no, no me gusta Párate conche de su madre Oye, mano, ya, mano, oye Oye conche de tu madre, escúchame, mierda No quiero tu huevada, bote esa huevada, oye Puta madre, oye No, 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 no Baby, the game over Nah, por favor, ponche de tu madre no jodas, no, 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 no